Música Soy Raico Martín del equipo Labrador Motorsport La temporada 2012 ha sido para nosotros una de nuestras mejores temporadas en lo que llevamos corriendo y hemos ganado varios campeonatos como autonómicos, provinciales y insulares de Tenerife La temporada comenzó en el Rally Norte con un percance antes de salir en el Rally bajando a verificar le mandábamos un pequeño toque al coche corriendo arreglábamos a la prisa y tal y pudimos salir dentro del primer tramo le metimos otro toque y nada, al final del Rally terminamos bien no tan arriba por los problemas que hemos tenido pero bien, la verdad que me gustó el Rally en agua y tal luego seguimos al Rally Villadeje que es un Rally que nos gusta correr me siento cómodo con el coche estrenábamos una caja de cambios y la verdad que adaptándonos un montón a la caja los tres primeros tramos salíamos a probar más bien y me gustaba el coche, me sentía más cómodo haciendo kilómetros y la verdad que ya por último íbamos rodando nuestros tiempos y mejorándonos incluso La tercera prueba que hacíamos, hacíamos el Rally Isla Bonita-La Palma con el 124, la verdad que allá nos quieren mucho y se nota la gente cuando ve el coche la verdad que se bota adelante y eso la verdad que me llena de satisfacción tuvimos un pequeño problema, un ligero toque el viernes por la noche donde rompíamos una llanta, una horquilla y gracias a todo mi equipo, mi asistencia, que mi padre, mi hermano, todos arrelaban el coche por la noche y podíamos salir el sábado y la verdad que en ellos, gracias a ellos pudimos salir y correr y terminar por último salíamos para los puntos del campeonato en el Isla de Erife la verdad que teníamos que salir obligados haciendo tres pruebas seguidas que eran en la DE, en el Isla Bonita y seguidamente en el Isla de Erife nos quedamos casi sin perras para salir el presupuesto se nos iba mucho y nada, cogimos, salimos a rodar porque necesitábamos terminar y gracias a eso conseguimos un campeonato autonómico de categoría 2, segundo un campeonato insular de Grupo H y provincial tercero de absoluto que con un coche como el nuestro que es un 124 no estará pues nada mal para finalizar pues darle las gracias a todos mis patrocinadores a todo mi equipo formado por mi padre, te dije como antes mi hermano, Antonio Torres la familia Torres sabes que siempre con nosotros no tengo palabras para decirles para ellos mi madre, mi hermana, mi cuñado que se portó este año la verdad que bastante bien como copiloto la verdad que la verdad que es bastante bueno me anima mucho y se agradece un montón la familia de por parte de mi copiloto que sin ellos tampoco podríamos haber hecho nada la verdad que mis amigos toda mi gente que ha estado por detrás que no ha estado en las carreras pero si me han dado mucho ánimo pues agradecérselo a todos ellos y la verdad que a la afición que cuando me ve con mi coche y les gusta, la verdad que les gusta ver el 124 rodar y nada nos vemos este año en las carreteras y si la crisis nos deja porque la verdad que está bastante jodida la cosa y pues nada algo habrá que hacer y 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